De algún modo una intervención en cuanto a dar apoyo a la institución, lo que la Intendenta anhela en todo momento es que la institución se conserve más allá de quienes estén al frente de la comisión transitoriamente. Esto, como toda institución, perdura en el tiempo y democráticamente se deberán ir eligiendo las autoridades. Puntualmente en el caso del Club de Abuelos, frente a un pedido de apoyo de parte de algunos de los integrantes de la comisión para aclarar algunas cuestiones que por ahí suscitaban algunas dudas y demás entre los asociados, lo que se ha dispuesto desde la municipalidad, en mi carácter como secretario de gobierno, acompañarlos en esta gestión para regularizar la situación, cosa que le permitiera también evitar ese pedido de intervención en personería jurídica allí en la ciudad de Río Cuarto y que se realizara normalmente la asamblea como se debe hacer en una institución de este carácter que si los tiempos nos acompañan y dado también que en el mes de enero la provincia está de vacaciones en cuanto a las reparticiones públicas, puntualmente se regularizará la situación con la AFIP y luego ya en los primeros días de febrero, por lo que me comentaban parte de los integrantes de la comisión directiva, estarán ya realizando la asamblea con la presencia del contador, presentando los balances y ya abriendo las posibilidades para una elección democrática de la comisión directiva que continuará con el mantenimiento, la organización, el propio del Club de Abuelos. ¿Qué pasó concretamente y si la institución tiene alguna deuda y ante qué organismo ha contraído esta deuda? Es importante que esto también lo dialoguen y la institución en sí ponga de manifiesto en su momento con la presentación del balance, qué es lo que ha sucedido puntualmente en cuanto a AFIP como institución exenta y luego el desenlace para la presentación de los balances. Como institución exenta, la verdad que en esto de la vorágine de que van cambiando las circulares de AFIP se debe presentar una exención, un pedido de esa exención, no es automática y frente a eso sí luego está la posibilidad ya de no abonar el impuesto a las ganancias. Bueno, en eso hay algunos pasos que se han obviado y entonces de alguna manera generó esta deuda que se deberá saldar, buscarán la forma como institución para poder saldarla y poder continuar en el funcionamiento.